En su reciente visita a Matamoros, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, destacó la firmeza del partido en Tamaulipas, asegurando que seguirán gobernando en los municipios donde actualmente tienen presidentes emanados del albiazul. Cortés hizo hincapié en la promesa de sorpresas electorales en Reynosa, mientras que en Matamoros, Victoria y Nuevo Laredo, confían en alcanzar la victoria. La inconformidad de la comunidad en estos municipios nos garantiza el triunfo para los candidatos de la Acción Nacional, afirmó. El líder del Partido Acción Nacional destacó con firmeza la confianza en la candidata Yalila Abdala Carmona, asegurando que su candidatura garantiza el triunfo en las próximas elecciones del 2 de junio. Cortés resaltó la preparación y la visión de Abdala Carmona para liderar el municipio, subrayando que su experiencia y compromiso son la clave para impulsar el progreso y la prosperidad en la región. El líder panista reiteró la importancia de respaldar a candidatos con un sólido plan de trabajo y un firme compromiso con el bienestar de la comunidad. Además, instó a la población a participar activamente en el proceso electoral, ejerciendo su derecho al voto para asegurar un futuro prometedor para Nuevo Laredo, bajo el liderazgo de Yalila Abdala Carmona. El líder panista señaló la preocupación por la postulación de Eugenio Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición. Ya hemos presentado quejas ante las autoridades correspondientes para abordar este asunto, aseguró. Además mencionó el caso del candidato al Senado por el Partido Verde, el exgobernador Eugenio Hernández, quien enfrenta procesos legales en Estados Unidos, lo que podría propiciar su extradición. Respecto a la situación del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, Cortés lo calificó como una persecución política por parte de las autoridades federales defendiendo al mandatario tamaulipeco. El Partido Acción Nacional muestra confianza en el panorama electoral del Estado, respaldado por la inconformidad ciudadana y la determinación de sus candidatos. Para Liderweb, informó César Cruz.